Y mientras otras ciudades siguen en dificultades con las tarifas de parqueaderos, Medellín se mueve entre zonas con cobro controlado y sectores con libertad de precios. La oferta y la demanda son las principales herramientas para que la tarifa en Medellín sea una de las más baratas del país. Los empresarios de parqueaderos se quejan por la falta de control a los estacionamientos informales. Desde hace 15 años Medellín está parqueado en un régimen combinado de tarifas. Unas tarifas controladas para sectores en Medellín que son parqueaderos a nivel y también manejamos unas zonas libres donde la tarifa se regula por oferta y demanda. Por eso usted encuentra desde grandes descuentos hasta celdas de lujo. En este momento las tarifas de vehículos están, la hora está a 2.100 pesos y va incluido en la zona controlada. Tenemos tarifas de 3.000 pesos, en otros sectores a 5.000 pesos y en zonas ya de estratos un poquito más altos manejamos tarifas incluso de 6.000 pesos la hora. Bueno, en Medellín por decreto también manejamos la primera hora por la tarifa hora y después manejamos fracciones de 15 minutos. Para los empresarios de parqueos la oferta y la demanda son la principal fuente de control, pero extrañan la mano de la autoridad para cerrar parqueaderos ilegales. Nosotros tenemos alrededor de 800 parqueaderos en Medellín, de los cuales estamos hablando más o menos de una tercera parte, son negocios informales, no cumplen con ningún tipo de normatividad, no tienen una cámara de comercio, no cumplen con industria de comercio, no pagan sus pólizas de responsabilidad civil, en la parte laboral no tienen a sus empleados en seguridad social. El centro, el poblado, la América Belén y Buenos Aires son las zonas de libertad controlada. El aumento anual también está reglamentado y es igual a la inflación proyectada por el Banco de la República.